¡Hola amigos de Crochetes! Soy Majo Bell, bienvenidos a mi canal Hoy te enseñaré a hacer una hermana hermana Estas escuelas son las luchas del top El tamaño de escuelas es para una mujer de 2 años Pero puedes hacerlo como quieres Tienes que tomar las medidas de la pierna Por favor, te gustaría decirme en los comentarios de mi país, me ayudará mucho, gracias En mi blog www.majobellcrochet.com tienes el papel gráfico Los materiales 150 gramos, 3 milímetros de la pierna Y 2,5 milímetros de la pierna Comenzar tomando las medidas de la pierna Yo he puesto 100 cadenas El agujero es múltiplo de 5 En el centro de la pierna puedes poner una bandera elástica Comenzar con 100 cadenas 1 acopla Y un poco de cadena Y un poco de cadena 1 caja de elástico 3 cadenas 1 cc en cada punto hasta el final del rato 1 cc en cada punto y 1 cc en cada punto 2 cc en cada punto 3 cadenas 1 cc en cada punto 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 1 punto de vuelta, dc Repite la secuencia de este rato y 3 rato más total 5 o 6 rato Empezamos con la flor de agujero Sólo vamos a repetir 2 ruedas, 1 y 2 Siempre trabajamos en un triple crochet 1 rueda, 5 cadenas En el mismo punto, 3 triple crochet En el clúster, la diferencia con el top es que vamos a añadir un triple crochet en cada pétalo Aplausos Cerca los lujos 5 cadenas En las primeras cadenas, como en el video 3 triple crochet Cluster 5 cadenas Cerca los lujos 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 5 cadenas Cerca los lujos En el mismo punto 3 triple crochet Cluster Cerca los lujos 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 Close the loops Descubre 4 puntos 1 punto deslizado Y repite la secuencia hasta el final de la ronda 1 punto deslizado Descubre 4 puntos 1 punto deslizado 2 punto deslizado 2 punto deslizado Gracias por ver el video 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 5 chains In the same stitch 2 triple crochet 5 chains In the same stitch 1 slip stitch 5 chains In the same stitch 3 triple crochet cluster Close the loops 5 chains 5 chains In the first chains As I see in the video 3 triple crochet cluster Close the loops Skip in the center of the flower 1 slip stitch 1 slip stitch In the same stitch In the same stitch 3 triple crochet cluster 5 chains 5 chains 5 chains 5 chains In the first chain As I see in the video 3 triple crochet cluster 2 triple crochet 6 chains en el centro de la planta 1 punto de deslizamiento Repetir la secuencia hasta el final de la ruta Continuamos con 1 pétalo 1 punto de deslizamiento Así en el video Ahora solo tienes que repetir el rato 1, rato 2 5 rato En el mismo rato, 3 cucharadas de triple crochet Cerrar los lujos 5 cadenas En las primeras cadenas, como ve en el video, 3 clústeres triples Descubrir en el centro de la planta 1 punto de deslizamiento Ahora, tienes que repetir estas dos rondas hasta que tengas la medida necesaria He trabajado 70 centímetros o 7 inches Ahora, para terminar, vamos a hacer Unas cadenas de 6 triples en el mismo punto de deslizamiento alrededor del piso 5 cadenas 5 triples en el mismo punto de deslizamiento 1 punto de deslizamiento 1 punto de deslizamiento 6 puntos de deslizamiento en el mismo punto de deslizamiento 2 puntos de deslizamiento en el mismo punto de deslizamiento 1 punto de deslizamiento Repite la secuencia alrededor del círculo Terminamos con 1 punto de deslizamiento y 1 punto de deslizamiento en la comisión Espero que te guste Por favor suscríbete al canal y dale a la campana Muchas gracias por mirarme Nos vemos en el próximo tutorial Gracias Adiós 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 Adiós